Es el momento de escuchar a nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias José Luis, el saludo, el abrazo para don Álvaro. Don Álvaro permanentemente con nosotros, aunque está ahora en su hogar, recuperándose de una situación gripal que le ha estado afectando. Para nosotros es un verdadero placer estar de nuevo aquí en la Liga Municipal Dominicana. Muchos programas del gobierno de la mañana en este escenario. La Liga Municipal que en algún momento fue una institución muy cuestionada, reclamos de que debía desaparecer. Pero la verdad que ya en los últimos años la percepción de la sociedad ha cambiado radicalmente con respecto al papel de la Liga Municipal Dominicana que es hoy una institución que recibe mucho. Yo lo único que espero es que no te pase lo que me pasó a mí. Ajá. Que me invitan a la casa y porque me invitan, me insultan. ¿Quién hizo eso? ¿Cómo va a ser? Señores, sigue la situación, la crisis humanitaria de haitianos en Texas. Yo pregunté, ¿por dónde? ¿Cuál es la puerta? ¿De qué lado? Y me dijo un tipo, entre por ahí, que por ahí entraron todos. Estados Unidos. Entre en todos, me dijo, entre por ahí. ¿Te pasó? ¿Te dijo un señor ahí afuera? Esa es la puerta, entre en todos por ahí. ¿Te pasó? ¿Me estás saboteando, Rosendo? ¿Te pasó lo que me pasó a mí? Ajá, dígame. ¿Te insultaron cuando me entró? No, 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 me dijeron, entre en todos por ahí. Mire, todos entraron por ahí. Aquí hay un anfitrión que insulta a los invitados. Rosendo Tavares Villalobos. Decíamos que continúa la crisis humanitaria en Texas con el tema de miles de haitianos que han cruzado el río grande desde México y se han guarecido allí debajo de un puente. El gobierno de los Estados Unidos está bajo presión internacional con respecto a ese tema. ¿Bajo qué, bajo qué? Presión internacional. ¿Pero él no ha violado las leyes? Bueno, está bajo presión internacional. ¿Pero cuál presión si no ha violado sus leyes? Por el trato dado a los haitianos. La crítica del mundo, yo diría, Felipe. Él está aplicando una norma que tú, como gringo, la conoces más que yo. Bueno, la norma de perseguir en un caballo dándole fuetazo a ningún ser humano, eso no está establecido. No, 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 eso no era la norma. Pero, déjame transitar, por favor. Tú, como gringo, no, porque yo estoy hablando en función de la lógica de este señor, que es el norteamericano. La norma, la norma. Tú, que todos los norteamericanos se sienten orgullosos de ver que saquen a una persona jalado con una soga como si fuese una res, ¿eh? No creas tú eso. Pero la norma no establece eso. Entonces, entonces no hay por qué decirlo. Entonces, lo que digo, la norma, la norma que obliga a Estados Unidos, que tiene todo el derecho, definir su política migratoria. Y no es a mí que me toca defender a Rosendo, porque la verdad que hay bastante latigazo que me da. Pero, pero, él no tiene la culpa de eso. No, yo estoy de acuerdo contigo. lo que digo es que la norma, Estados Unidos tiene una norma como la tiene la República Dominicana, una cosa es esa y otra cosa es la violación a los derechos humanos por eso está en presión él dijo lo correcto nadie está discutiendo eso Felipe estoy diciendo que Estados Unidos está bajo presión de la comunidad internacional el imperio bajo presión por la situación de las escenas que se han dado en ese lugar Estados Unidos continúa dando la impresión de que no va a tolerar la inmigración ilegal de que advirtiendo a los haitianos que no crucen el río grande porque los van a deportar porque no lo van a aceptar en Estados Unidos incluso ya han estado saliendo aviones llenos de haitianos deportados hacia Haití pero hoy aparece una información digo esos aviones llenos de sobre todo de haitianos jóvenes que no llegan con sus familias los están mandando a territorio haitiano nuevamente pero hoy sale una información el periódico político que es un diario especializado en el tema político en Washington da la información de que aunque sea de manera no oficial o sea el gobierno de los Estados Unidos no ha dado ninguna información en ese sentido pero según este medio muy importante de Estados Unidos el gobierno de Joe Biden está permitiendo la entrada de miles de esos migrantes haitianos los están poniendo en libertad con una notificación de que deben de regresar a una corte de migración en 60 días para conocer de sus casos y tomar una decisión en ese sentido o sea que la política la situación se está flexibilizando dice que esto favorece básicamente a haitianos que han llegado con familia con niños con mujeres y están siendo de alguna manera tolerados y recibiendo repito una notificación de 60 días para regresar a una corte de migración en los Estados Unidos mientras que a otros se le está llevando en aviones a otras regiones de Texas como el caso del Paso por ejemplo y otras zonas el tema haitiano yo creo que va a estar hoy en las Naciones Unidas dentro del marco del discurso que va a pronunciar allí el presidente de la República Dominicana Luis Sabinader y yo creo que es un escenario propicio para que el presidente en medio de esta situación que hay ahora donde Estados Unidos incluso está recibiendo presión de las mismas Naciones Unidas el presidente el secretario general de las Naciones Unidas dijo que Estados Unidos estaba transgrediendo las normas internacionales de carácter de derechos humanos la oficina para refugiados de las Naciones Unidas también ha protestado lo mismo que la comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas Michelle Bachelet ha protestado también las imágenes de Texas y yo creo que ese es un escenario proficio hoy para que el presidente de la República Dominicana Luis Sabinader ponga en contexto y yo creo que debería estar como su tema principal en esa segunda intervención del presidente dominicano ante las Naciones Unidas ¿Tú crees que el presidente va a condenar el maltrato de esos hechos allá en el marco de las Naciones Unidas? No, no, el presidente lo que va a hacer es reclamar de manera más enfática a la comunidad internacional y sobre todo a Estados Unidos que intervengan la situación haitiana porque definitivamente a la República Dominicana no le conviene que la situación en Haití continúe como está No, porque oye si hay una violación tan grande a los derechos humanos y a nosotros los Estados Unidos nos tutela tanto cada vez que migración deporta a un haitiano para su país que cruza su frontera yo creo que el mejor escenario es la organización de las Naciones Unidas para colocar en contexto el precio lo que está diciendo es Rosendo Sí, pero yo digo que el presidente también o sea porque todos concluimos que hay una violación a los derechos humanos y tú quieres que Luis se cargue encima Ah, no, ya eso es otra cosa denunciar a los Estados Unidos Por eso yo estoy preguntando que si Mira para Estados Unidos para Estados Unidos comenzar a desmontar la situación que se le está presentando en Texas para Estados Unidos comenzar a desmontar la situación que se le está presentando en Texas tiene definitivamente que comenzar aplicando políticas en Haití Una pregunta ¿Qué más grave? Para que los haitianos no sigan saliendo a buscar comida hacia otras regiones ¿Qué más grave? ¿Lo que hizo Estados Unidos con los haitianos o lo que hizo con los niños que dividió familias completas en Estados Unidos y trancó escúchame Yo he descubierto hoy y trancó a niños óyeme bien óyeme bien Yo he descubierto una vena que yo no conocía y metió niños presos Yo creo que él hoy vino él vino hoy con ánimo de hablar mucho Hoy es el anarquista Felipe Romero Es la gravedad de los hechos tan grave fue lo que hicieron con los haitianos pero peor y más aberrante fue lo que hicieron con esos niños y cuál ha sido la consecuencia o sea porque estamos no estamos analizando el tema vamos a analizarlo entonces en su contexto Son situaciones diferentes No, no son diferentes Pero hablando hablando de la presencia del presidente de la República Dominicana en Estados Unidos hay algo que a mí me ha llamado la atención poderosamente el presidente se fue a Estados Unidos como con cinco días de antelación a su participación ante la ONU Es verdad que ha estado desarrollando allá actividades importantes esos encuentros con la comunidad dominicana definitivamente necesarios muy importantes Muy importantes Ahora el presidente Ha desarrollado también actividades políticas Sí, no pero es obvio actividad política siempre es parte Sí, no oficial pero me refiero que han sido actividades no oficiales no gubernamentales sino políticas partidarias Evidentemente que el viaje demasiado anticipado creo yo del presidente a Nueva York De alguna manera denota Bueno, Felipe tú puedes seguir incidentando Perdón Perdón Se está cuadrando feo Ay, Dios mío Concluye Rosendo Tavares Josefina está haciendo señas allí No, no, adelante Por favor Y cundo allá atacando en la cabina Y bienvenido ahí también Llamando Sí, llamando bienvenido a cada rato Entonces yo creo que el viaje tan anticipado del presidente a Nueva York para mí que forma parte irse tan temprano de ese cambio en la política exterior que se ha estado dando en la República Dominicana desde que se instaló el nuevo gobierno en lo que se refiere a Estados Unidos en lo que se refiere a China ¿Por qué digo esto? En México acaba de celebrarse la cumbre del CELAC de la conferencia de Estados Latinoamericanos y del Caribe la cumbre del CELAC el presidente debió estar allí no estuvo él pero ni siquiera mandó a su canciller el canciller está también en Nueva York mandó al presidente del Senado es la primera vez que en un evento como ese de participación de presidente o jefe de Estado o en su defecto de un canciller se envía a un legislador a representar al país eso es la primera vez que ocurre que hay que decir ahí mismo que un legislador no representa al poder ejecutivo pero primer error primer error el presidente del Senado porque son poderes diferentes son poderes diferentes hay que decir que la CELAC es un mecanismo de integración regional fundado a iniciativa del en 2010 del entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez para contrarrestar a la OEA así así se fundó el CELAC y yo creo que el presidente ahora no asistió a ese evento porque definitivamente el CELAC no cuenta con el aval de los Estados Unidos Estados Unidos apoya a la OEA que le responde totalmente y parece ser que el presidente no quiso de alguna manera disgustar con su presencia y sobre todo cuando se sabía que Xi Jinping el presidente de China iba a tener una participación como tal ocurrió pero no tiene que ser disgustar puede ser que simplemente no querramos coincidir con esos chinos pero la ausencia del presidente tenerse la entiendo yo que está conectada con ese cambio en la política exterior del país llévate el mundo llévate eso de la vida y que Gracias por ver el video.